La calle está repleta, el frío, el humo al respirar, las luces, las tiendas, los bares. Niños cantando villancicos por un altavoz, solo ha empezado y ya estoy harto. ¡Felicidad! Un año más, los juntaremos para celebrar. ¿Quién viene? ¡Felicidad! Hay que olvidar, porque ahora es hora de fraternidad. Este año y siempre en casa nos hinchamos a cenar, con la familia y sus ecuaces. El campamento está montado, empieza a desfilar, la cara y cruz y el que faltaba. ¡Felicidad! Discutiremos por cualquier gilipollez igual que siempre. Felicidad se alzaba, tengamos la fiesta poliosa en paz. ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!